Sentimiento Déjame decirte amor, 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 sí, que hoy te doy la bienvenida al palacio de mi vida. Te dedico esta canción, testimonio de un amor en el que nadie creía. Y aquellos que no creían empezaron a creerlo. Y aquellos que no, que no, que no creían empezaron a creerlo. Ahora tú me dices que me quieres, que te sientes bien correspondida. Que yo soy el hombre que te entiende, todas las señales de tu vida. Todo se fue dando como en la creación del mundo, y poquito a poco el cariño iba creciendo. Yo me vi en tus ojos reflejado en el futuro, y seguramente tú te viste en mis anhelos. Y aquellos que no creían, ya empezaron a creerlo. Y aquellos que no, que no, que no creían, ya empezaron a creerlo. Yo creo en el amor, y cómo no creer en el amor, si tengo el corazón enamorado. Nuestro amor es como un tren. Traca, 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 que van dando sobre rieles, a pesar de las tormentas. No te dejes convencer, no, por la envidia de la gente, que la gente no es perfecta. Y aquellos que no, que no, que no creían, ya empezaron a creerlo. Déjame estrecharte entre mis brazos, para transmitirte mi alegría. Esta fiesta apenas está empezando, tienes que ser fuerte, vida mía. Fíjate que nadie daba un beso por mi canto, y hasta rechazaban mis canciones, mis amigos. Fue tan doloroso el sentirme rechazado, hasta que mi Dios un día me hizo el milagrito. Y aquellos que no creían, ya empezaron a creerlo. Y aquellos que no, que no, que no creían, ya empezaron a creerlo. Aquellos que no creían, ya empezaron a creerlo. Cuando vieron este amor, eso es, eso es, oye Iván. Aquellos que no creían, ya empezaron a creerlo. Ok, vamos a intentarlo. Puede ser para mi Dios. Ok, vamos grabando. En 5, actitud, 5, 4, 3, corte, corte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!